Sintonía, 1420 ADB Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Dimensión Hípica, programa mixto, recreativo y deportivo, transmitido horario todo usuario. Es una producción nacional independiente de Antonio José Medina. Certificado número 22228 Sintonía, 1420 AM presenta Dimensión Hípica Con Antonio José Medina Bueno, continuamos en nuestro programa Dimensión Hípica Ahora apoyando al espectáculo deportivo de las carreras de caballo En la dirección de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón En la coordinación, la señora Torti López En los controles, nuestro pana Luis Guillermo Y como siempre, con el cariño de siempre, trabajando para todos ustedes todos los domingos con dos horas consecutivas de buenipismo por aquí por Radio Sintonía Aquí les habla Antonio José Medina Colegio Nacional de Periodistas C.N.P. C.N.P. Catorce mil quinientos setenta y ocho Certificado de locución treinta y siete mil seiscientos setenta y uno y productor nacional independiente de la República Bolivariana de Venezuela Veintidós mil doscientos veintiocho Muchísimas gracias por toda la sintonía En nuestro programa hoy es una presentación publicitaria de Aras El Centauro, el Centauro, el Centauro El Anas que está mandando, renovando el plantel de yeguas La padrillera El Centauro, poco a poco Con esos potros espectaculares Bueno, en la subasta de Unicría presentaron Uno físico extraordinario Del Aras, el Centauro El Aras que está mandando Y el Estúe Centauro, bueno, con ese caballo llamado Stack Daddy, que ganó el clásico Simón Bolívar Azopro Ring, el hipismo es un deporte Y Azopro Ring es hipismo Bajo la presidencia de Víctor Lozada Le hacen un llamado a los propietarios A ponerse al día con la cuota mensual Para mantener la paz Elaborar en el Hipódromo La Rinconada Con los Caballerizos Así que Azopro Ring, el hipismo Es un deporte y Azopro Ring es hipismo Un saludo a todo el equipo de trabajo de Azopro Ring Ahí está Jenny Todo ese equipo de secretaria Que trabajan en la parte personal Administrativa, su gerente A Juan Carlos Feijó A todo ese equipo, pues a todos los propietarios De Azopro Ring Contra viento y marea, Azopro Ring Se mantiene firme allí Tratando de mantener la paz laboral En el Hipódromo La Rinconada También otro programa es una presentación publicitaria De la revista Mundo Hípico Del grupo Últimas Noticias Bajo los pronósticos de José Luis D'Angelo Durán Con el original Speed Rating Todos los miércoles en la Gran Caracas Y todos los jueves en el ámbito nacional Mundo Hípico Del grupo Últimas Noticias También otro programa es una presentación publicitaria De Aras Aras la primavera Porque de la primavera O los de la primavera Son, son, son Son de carrera Hoy llevan a Spring Quality La hija de Quality Row La hermana De Sitios Light Que ganó ayer la Bride Scott Deer Mile Con Javier Castellano Un hijo de Quality Row Y Spring Quality Es una hija también del padrillo Quality Row Aras la primavera El Aras De la nueva era Presenta nuestro programa hoy Dimensión Hípica Apoyando al deporte hípico Son 12 años Luis Guillermo Que está al aire Dimensión Hípica De manera consecutiva Vamos para 13 Y si seguimos arriando Seguimos pegando En medio de los tropiezos En todo el recorrido Los retirados para hoy Tomen nota En la segunda carrera No corre el 4 Cautelosa Número 4 Por Sangre En Traquia En la segunda El 4 Cautelosa En la segunda El 4 Cautelosa Retirada por Sangre En Traquia En la tercera No corre el 7 Cantaclaro Por Hemoparásito En la tercera El 7 Cantaclaro Hoy se corre el clásico Jelly Knock Bueno imagínense ustedes Esa campeona Jelly Knock Del Museo Ciudad Jelly Knock Ganó 14 carreras En 21 actuaciones Jelly Knock Fue campeona Dosañera En 1979 Caballo Llegó del año Llegó del año Campeona trezañera Y triple coronada En 1980 De paso Fue record horse En 1400 metros Dejando 83 Nació en el alas El bosque Del señor Alfredo Toledo Guerrero Jelly Knock Hoy se corre su clásico En la cuarta carrera También se corre el clásico Gradisco El grado 2 Recuerden que Ocean Bay No vale para ningún juego Gradisco Un super caballo Primer triple coronado Del hipismo venezolano Ganó 17 carreras En 18 salidas A la pista Fue triple coronado En 1960 Nació en el ara San Pablo Allá en Turmero Estaba Aragua Representó los colores Del estúl Ray Gang El entrenador Leopoldo Márquez Fue su entrenador Y el jinete Bueno Manuel Camacaro Ese fue Gradisco Continuamos con los retirados De la décima carrera No corre el 3 Sonderflame Número 3 Por Moco Entraquia En la décima el 3 Y de la duodécima No corre el número 6 Gran Relámpago Número 6 Es la lista de ejemplares Oficialmente retirados Para la programación De hoy domingo En el Hipórum de la Rincona Bueno ayer se disputó O terminó de disputarse La Brides Cup El caballo Acelerei Ganó la Brides Cup Classic De 6 millones de dólares Derrotando por un cuerpo Al caballo Gugnevera Del entrenador venezolano Antonio Sano Bueno que venía Con una atropellada bestial Con una impecable conducción Un arreo espectacular De Irak Ortiz Junior El caballo cayó Apenas un cuerpo De Acelerei En la Brides Cup Classic Con 6 millones de dólares Felicitaciones a Antonio Sano La verdad que Una carrera sensacional Pues Acelerei Demostró Que es el mejor caballo Actualmente En el Hipórum En Estados Unidos Logró su cuarto clásico De manera consecutiva Este caballo Acelerei Bajo la silla Del jinete dominicano Joel Rosario Ganó ayer Joel Rosario Por cierto Fue el jinete Más destacado En la Brides Cup Ganó 3 veces El viernes Ganó la Juvenile Con Game Winner También ganó la Juvenile De Potras Con High Walk Y ganó ayer La Clásica Con Acelerei 3 victorias Para Joel Rosario Sin meter la Maratón Que también la ganó Joel Rosario Y Javier Castellano Se llevó dos veces O se fue de doblete En la Brides Cup El viernes ganó Con Bulletin En la Juvenile El Tour Spring Y ayer ganó Con City of Sly La Deer Mile Este caballo Hijo de Quality Row Javier Castellano De las 11 montas De Javier Castellano En la Brides Entre viernes y sábado Logró dos primeros Un segundo Tres terceros Y cinco No pizarra Además que Javier Castellano Logró pasar A Jerry Bailey Con lleva Siete años De manera consecutiva Ganando al menos Una carrera De la Brides Cup El jinete Venezolano Javier José Castellano Por cierto Que Castellano También participó En la Brides Cup Clásica Con el caballo Catholic Boy Muchísimos tropiezos Para este caballo En la partida Le dieron duro Y el caballo Lamentablemente Llegó muy lejos Llegó a 34 cuerpos Y tres cuartos Aceleré ayer En la Brides Cup Clásica Para que ustedes tengan Una idea Entre viernes y sábado Se dieron cita Ciento doce mil Seiscientas Setenta y dos Personas En el Hipólogo De Churchill Down Para presenciar La Brides Cup Entre viernes y sábado Imagínense ustedes Más de ciento doce mil Personas Visitaron el hipónoma De Churchill Down En Kentucky Estados Unidos Para ver A estas grandes carreras La Brides Cup El hipismo Es una pasión De verdad Donde lo pongan El hipismo El espectáculo deportivo De las carreras De caballo Son las seis Perdón Son las siete Diez minutos De la mañana De la mañana Es Dimensión Estado especial En el día De hoy Giovanni Contini El entrenador La leyenda Del hipismo venezolano El entrenador De la campeona Trinicalo Aracel Centauro Fortalece Su padrillera Ahora con la nueva Adquisición De Glory Ornorting El hijo De Tappi Tres veces Líder semental En Estados Unidos Por la ganadora Clásica Dress Rigir Sol Que es la hija Del campeón Irlandés Galileo Además Incorporaron Nuevas yeguas madres Como Graciela Mía Otra Melodía Y Water Star Aracel Centauro El Aras Que está mandando A Soprorin Le hace un llamado A los propietarios Para que paguen Puntualmente La cuota usual Con la única Finalidad De cumplir Con los compromisos Laborales De los caballerizos Las personas Vitales Que cuidan Su ejemplar Pura sangre De carrera El pago Oportuno Garantiza La continuidad Del espectáculo En el hipóromo La rinconada El hipismo Es un deporte Y a Soprorin Y a Soprorin Es hipismo Mundo hípico Es la revista Del pueblo venezolano Líder en pronósticos Con el original Speak Rating En los retrospectos Traqueos Estadísticas Rendimiento Por puesto de pistas Retrospectos Generales Noticias Y opiniones De sus lectores Mundo hípico La revista Que pega Y se crece En el hipismo Venezolano Bajo los pronósticos Del rey de las líneas José Luis D'Angelo Durán Mundo hípico En su kiosco De confianza Es la revista Líder Del grupo Última noticia Aras la primavera Todo un éxito En 2018 Con los ganadores clásicos De 3 años Reina primavera King Chang Luna bonita Y el triple coronado Ozar legend La primavera También se hace sentir Con su padrillo estelar Chang Plain 84% de sus hijos Son ganadores Y con triunfos clásicos Visite Su valiosa página web www.araslaprimavera.com La primavera El aras De la nueva era Dimensión hípica Crece y crece Pregunta por los paquetes Publicitarios Que tenemos para ti En radio Instagram Y Twitter Por nuestro correo Dimensionhipica Arroba Gmail Punto com Rápidamente El caballo norteamericano Set and Go Viene con el ejemplar Repique A pelear por el primer lugar Y también va Gorgo Por la parte exterior De la cancha Igualmente Golkin Por fuera Después están corriendo Bull Bull Con la yegua Maggi Luego Argumento También trata de colarse Por la parte central De la cancha El ejemplar Artal junto con Junto con Dineral Quedándose en el último puesto La yegua tentada Los primeros 400 En el clásico Simón Bolívar De 1974 23 Tres quintos Los primeros 400 metros Está acompañando Está acompañando Gorgo a Set and Go No lo deja escapar Están los dos Cabeza a cabeza Golkin Corre tercero En el cuarto Anda el caballo Eso Con Piantao Y Argumento Seguidamente repique Bull Bull Maggi Artal Dineral Y sigue tentada Bastante lejos En el último lugar Están ya en la primera curva Y Set and Go Al frente Con Gorgo Al costado El pupilo De Contini No lo deja escapar Entran ya En la recta De enfrente Dominando Set and Go Pero Gorgo Se le va encima Por la parte exterior De la pista Mientras tanto Eso está en el tercero En el cuarto argumento Set and Go Y Gorgo Peleando el clásico Simón Bolívar Los mil doscientos En uno once tres El caballo Gorgo Tiende a dominar La situación Set and Go Conserva ahora El segundo A cabeza En el tercero Eso En el cuarto argumento Quinto Está el caballo Piantao Con Golkin Gorgo Dominando el clásico Simón Bolívar De mil novecientos setenta y cuatro Gorgo adelante Con un cuerpo y medio De ventaja Sobre el norteamericano Set and Go Eso En el tercero En el cuarto Anda argumento En el quinto Corre el caballo Piantado Mientras tanto Más atrás Hartal con Golkin Y la yegua atentada Anda última Gorgo Solo en el clásico Simón Bolívar De mil novecientos setenta y cuatro Entran ya en la recta final La milla Uno treinta y seis tres Y el pupilo de Contini Está crecido en la punta Mientras tanto Argumento Set and Go Y eso pelea en el segundo lugar Gorgo Para todo el mundo En el clásico Simón Bolívar El caballo argumento Viene para el segundo Con eso E insiste también Set and Go Pero Gorgo Está crecido en la punta Eso Peleando el segundo Con el caballo argumento Gorgo Solo en la punta En el clásico Va a ganar Gorgo El Simón Bolívar Ganó Gorgo Bien, continuamos Nuestro programa Dimensión Hípica A través de Radio Sintonía Un mil cuatrocientos veinte AM Y bueno Se dio Este gran momento En nuestro programa de radio Entrevistar A una leyenda El hipismo venezolano A quien Esta familia Me une una gran amistad Con su hijo A quien quiero mucho Y aprecio mucho Y para mi es un placer Tener en dimensión hípica Al entrenador Giovanni Contini Ganador Más de mil Trescientas carreras Ganador clásico Por excelencia Que aunque no nació En Venezuela Pero lo queremos mucho Venezolano Prácticamente Venezolano El señor Giovanni Contini Y lo tenemos aquí En dimensión hípica Para rendirle tributo Pues a toda su carrera De éxito Que logró aquí En el hipórmula Rincolado Bueno señor Giovanni Un placer de verdad Por aceptar esta entrevista Bueno gracias a ti Medina Y bienvenido Estoy Yo sé como siempre En este programa Mendoher Puedan escuchar La voz de uno Y la remembranza De uno Así es bueno Por supuesto Los hípicos Aquellos Apasionados Por la actividad hípica Que les gustaban Esos grandes caballos Grandes yeguas Esos momentos Que usted Que usted disfrutó Como entrenador Pero vamos a hablar De la historia De Giovanni Contini ¿Por qué quiso ser Entrenador de caballo? Bueno la verdad Que yo cuando joven Me enamoré De una muchacha Que era economista En realidad Tenía mucho deseo De superarme Yo había Inclusionado En varias actividades Como de aprendizaje Por lo europeo Tenemos esa costumbre En la tarde Uno siempre va A aprender Una profesión Que si carpintería Que si mecánica Todas esas cosas Que uno Los padres Le enseñan a uno Sobre todo Los europeos Y en la mañana Yo estudiaba En el Francisco Pimentel Y en la tarde Me dedicaba A aprender Algunas cosas Que no me gustaban Algunos Y otros si me gustaban Y incursioné En el ramo De las peluquerías Y tuve Bastante éxito Como propietario De peluquerías Tuve varias Y tenía En la casa Mi papá Le gustaba Los caballos Sellaba Y tenía Un amigo De él Que era Carlos Pérez Yoki Que un día Me invitó Para observar Los traqueos A mi Yo tenía Como 18 19 años Y vine Y me gustó El ambiente Me gustó Lo que eran Los caballos Pero en verdad Yo no tenía Nada que ver Hasta esa edad Con caballos Y Admiraba mucho Pues en esa época Salían los suplementos Hípicos De los periódicos A mi La arciada De las entrevistas Que hacía En domingo En Noguera Mora Y veía Que eran Personas muy exitosas Y ahí venía Mi deseo De superarme Y Lo logré Debido a que Conocí La señora De Alicán En uno de los negocios De bulgría Y le dije Mire Señora Yo quisiera Que usted Me hiciera una Recomendación Con su esposo Porque yo quiero Hablar con él Para ver si me Recomienda A un entrenador Que yo quiero Aprender con él Que es Miller Siade Así se hizo Efectivamente Hablé con el Doctor De Cam De Cam De Cam Me hizo una Territica Dirigida A su príncipe Alicán A Miller Siade Y Siade Cuando me vio En verdad Me dijo Mira Yo lo voy a hacer Porque Viene recomendado De Alicán Si no De resto Yo no quiero Tener aprendiz En mi cuadro Había tenido Algunos Y no me ha gustado Mucho La cosa Como se comportan Y bueno Le dije No se preocupe Senciade Que yo No le voy a hacer Que haga mal Y efectivamente El otro día El siguiente día Estaba a las 4 de la mañana En su caballeriza Y de ahí Empecé El aprendizaje Con ese señor Ese maestro Que fue De nuestro Hipismo El señor Siade Bueno Conversando Con el entrenador Giovanni Contini Leyenda Hipismo venezolano Cuanto tiempo duró De aprendiz Con 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 Mila Siade Y Cuál fue El mejor aprendizaje Que se llevó De De esa pasantía En esa cuadra Tan importante Como la del museo Si en verdad Ese Señor Me enseñó a mi Como mi segundo padre Que fue Todo lo que yo sé En mi vida En mis principios Me los completó Y aparte De lo que aprendí Me Me llevo de él Un grato Recuerdo Que fue La línea recta El La honestidad Que él me Me enseñó Y Hoy Tengo una anécdota Muy Muy bonita De él Que un día Me dijo Mira Giovanni Si tú ganas El Simón Bolívar ¿Qué hace? Digo Bueno Siade Que voy a hacer Celebrarlo Al máximo Y bueno No sé cuánto va a durar La El festejo Me dijo Mira Ahí está el error El error está En que tú No puedes celebrar Porque Tienes En tus manos La responsabilidad De tener De tener El mejor caballo De momento En el hipismo Y tienes que cuidarlo Más que Más que nunca De manera que El otro día Tienes que estar Más temprano Que nunca En tu trabajo Imagínese ¿Cuánto tiempo Duró ella Con el museo? Con el museo Duré dos años Dos años Dos meses Por ahí Imagínese En aquel momento Nunca Tuvo algún 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 problema Con el museo No le hizo Alguna observación Usted siempre Fue un alumno Que yo recuerdo Muy pocas observaciones Tenía de él Porque sabía yo El carácter Me lo Estudié muy bien Para evitar Todas esas cosas Pero siade Tenía un carácter Bastante fuerte Que bueno Conversando con El entrenador Giovanni Contini Leyenda El hipismo Venezolano Giovanni Hay un momento Muy importante En su carrera En su exitosa carrera Que fue Que hace 44 años Usted ganó su primer Simón Bolívar Con el ejemplar Gorgo He leído de su historia Y en ese momento Usted lloró de la alegría Cuando ganó su primer Simón Bolívar Con Gorgo Cuéntanos un poco Esa anécdota Por supuesto Yo En realidad Una de las carreras Más emocionantes Que recuerdo Fue ese Simón Bolívar Porque uno Como entrenador Como profesional Es su máxima aspiración Y bueno Lo logré Quizás Muy temprana A mi Mis años De experiencia Pero tuve Esa gran suerte De comprar Ese caballo En Argentina Y traerlo a Venezuela Domarlo Y hacer Lo que fue Un campeón Por cierto Esa carrera Fue Un tome y tome Un tome y dame Comienzo con Setangó Con Setangó De verdad Que Setangó Tenía un gran corazón Y Él Hubo momentos En la carrera Que venía al lado De Gorgo Y no se veía De lo chiquito Que era ¿Qué recuerda De aquella carrera Después que pasó La raya El caballo Aquel momento tan importante Para usted como entrenador Porque Muy pocos entrenadores Han ganado un clásico Simón Bolívar Y la verdad que muchos Dicen que ganar un Simón Bolívar Es como ganar un Kentucky Derby Es lo más grande En el hipismo venezolano Es correcto En el hipismo venezolano Es lo más grande Que un entrenador desea O un yokey desea O un propietario Cualquiera de los Que componemos el hipismo Es el máximo deseo De manera que Son momentos Que te repito Inolvidables Que uno los tiene Muy Achivados En su memoria Y usted estaba seguro Del triunfo de Gorgo Su caballo Para esa oportunidad Y las instrucciones Fueron a salir adelante ¿No? Bueno mira En verdad Ese caballo Se preparó a conciencia Para esa carrera De hecho La carrera anterior A esa 15 días O 3 semanas antes Corrimos el caballo Con el mismo yokey Pero lo corrimos De manera que Les sirviera De entrenamiento Sin aspiraciones De esforzar el caballo Sino de De entrenarlo Para esa carrera Y así lo hicimos Todas las cosas Salieron perfectas El caballo Corrió tranquilo Después fue Para el Simón Bolívar Con la mayor energía Que uno puede Mantenerle a un caballo Y logramos el éxito Pero fue estudiado Y preparado Para esa carrera ¿Cómo usted Se sintió Como entrenador? ¿Le gustaba más Entrenar para la larga O para la intermedia La corta? ¿Dónde usted tuvo Mayor efectividad? ¿Se sentía mejor? Porque hay muchos entrenadores Que le gusta correr la larga Llevar a su caballo Los grandes premios ¿No? Que son los grandes premios Por supuesto La distancia larga Correcto Mira Como entrenador uno Realizado Se siente Más cómodo O más profesional Entrenando Un caballo Para la distancia Sobre todo Para los clásicos Y eso es lo que Últimamente Los últimos años De mi carrera Fue lo que hice Me dediqué Mayormente A Entrenar Los caballos Para la distancia Y Antes teníamos Una buena Programación Que te indicaba A ti Que dentro De tres meses Cuatro meses Voy a correr Esta carrera Y se corría Ahorita Un poco más difícil Porque no No existe Esa programación Establecida Entonces uno Tenía más chances De preparar Su caballo Para Determinada carrera Y Tuve Bastante éxito Haciéndolo Ahí tiene Pues conversando Con el entrenador Giovanni Contini En nuestro programa Dimensión Hípica Usted Tuvo grandes ejemplares Pero tuvo Muy buenas yeguas Trini Carol Tan bonita Investi Gale Me acuerdo Buenos ejemplares De verdad Y No puedo Dejar de Nombrar a Trini Carol Cuando ganó Ese clásico Fuerzas Armadas Por 26 cuerpos Creo Y de una manera Impresionante Prácticamente Balsamino Morela Venía galopando Volteaba Abría las piernas Y veía hacia atrás ¿Qué significó para usted? Yo creo que Uno también De sus clásicos Más importantes En su carrera Bueno Indudablemente Que Trini Carol Fue lo mejor Que yo pude entrenar Como caballo Como yegua Pero como ejemplar Fue lo mejor Que yo entrené Indudablemente Esa carrera La gana Moreira Porque La verdad La yegua Ya había acabado Con todos los caballos Aquí Se lo ganaba Estuvo dos años Invicto Y ningún caballo Jamás Pudo ganársela Ella Aquí en ninguna carrera Se la ganaron Unas yegua Pero un caballo Ninguno Y ella ganó Ese clásico Con 24 cuerpos De ventaja Recuerda Como si nada Como si fuera Un galope O un trabajo Que estaba haciendo Trini Carol ¿Cómo era esa yegua? Señor Giovanni Una yegua Tranquila Sana Mansa Se dejaba galopar Nunca tuvo problema De salud La yegua Cuando usted La tenía Como entrenando No Nunca tuvo problema Gracias a Dios Fue una yegua sana Debido a eso Fue la yegua Mayor ganadora De dinero Y fue Caballo del año Durante dos años Y no ganó No lo dejaron Ganar El tercer El segundo clásico Simón Bolívar Para ella Porque venía A ganar Fuerza Armada Muy fácil Ya no tenía Competidores Y el Simón Bolívar Era a los dos meses A los dos o tres meses De fuerza armada De manera que Bueno pero Hubo una negociación Que se la llevaron Para el norte Y no lo dejaron De manera que Ella fue Una yegua Extraordinariamente Sana De buen corazón De mucha clase Y Otra de las cosas Que me satisface De tener Haber tenido Trinitario Fue Haberla comprada Cuando no De Willing Cuando no tenía De Potra Y Hacerla lo que fue Como profesional Sin duda Durante lo mejor Que entrenó En toda su carrera Profesional Sin duda Sin duda Que sí Bueno conversando Con el señor Giovanni Contini También está tan bonita Una yegua que ganó El presidente de la república Con duras valientes Ganándose a los caballos Otro de sus grandes ejemplares El señor Giovanni Sin duda Sin duda Sin duda Tan bonita Fue otra De las grandes yegua Que yo tuve la suerte De entrenar Con la excepción De que tan bonita Era una yegua Que tenía una lesión En un tendón Que ella se sobrepuso A esa lesión Cosa que no tenía Trinitario Trinitario Fue una yegua 100% sana Y tan bonita Era una yegua Tocada Pues lesionada En un tendón Y sin embargo Ganó muchos Clásicos grado 1 Creo que igual Anduvo al lado De Trinitario Los clásicos grado 1 Más clásicos grado 1 Que Yelino Y fue indudablemente Una de las grandes Llego a que tuve La suerte De entrenar Bueno y tiene pues Al señor Giovanni Contini Por cierto ¿Le gustaría volver a ser Entrenador? Por supuesto Si vuelvo a nacer Vuelvo a ser Entrenador ¿Por ahora no? Bueno ahorita no Porque en verdad Hasta ahora Lo estuve haciendo De una manera Muy Muy ligera Porque lo que hacía Era a veces Irme para la cuadra Con mi hijo Miguel Algunos caballos Lo veíamos Lo asesorábamos Entre los dos Compartíamos Y me distraía bastante Pero la verdad Que yo me retiré Muy joven Del entrenamiento Por problemas de salud Me retiré A los 50 años Prácticamente Muy joven Para un retiro Sobre todo De esta profesión Que uno en esta profesión Todos los días Aprende más Todos los días Los caballos Le enseñan a uno Algo más Por cierto Señor Giovanni ¿Cuáles fueron Para usted Los jinetes De mayor confianza En su cuadra? ¿O usted tenía Mayor confianza? Bueno El de mayor confianza Y que más carrera Gané Fue con el jinete Rafael Rodríguez Morales Que se me daban Mucho las cosas Con él Aunque él no tenía Un estilo muy bonito Era Un estilo propio De él Pero le rendía Sobre todo Mis caballos A él le rendía Una barbaridad Pero como jinete Yo tengo En mi concepto Dos grandes jinetes Que es Alzamino Moreira En ese mismo orden Y Gustavo Ávila Indudablemente Esos son para mí Lo máximo Que he visto Como jinete Y como personas también Bueno Conversando con el entrenador Giovanni Contini Leyenda del hipismo venezolano Con esta información Nosotros vamos a ir a publicidad Y ya regresamos Pues con nuestro invitado Especial en el día de hoy El entrenador Giovanni Contini Aras La Primavera Todo un éxito En 2018 Con los ganadores clásicos De 3 años Reina Primavera King Chang Luna Bonita Y el triple coronado Ozark Legend La Primavera También se hace sentir Con su padrillo estelar Chang Plain 84% de sus hijos Son ganadores Y con triunfos clásicos Visite Su valiosa página web www.araslaprimavera.com La Primavera El Aras De la Nueva Era A Soprorin Le hace un llamado A los propietarios Para que paguen puntualmente La cuota mensual Con la única finalidad De cumplir Con los compromisos Laborales De los caballerizos Las personas vitales Que cuidan Su ejemplar Pura sangre de carrera El pago oportuno Garantiza la continuidad Del espectáculo En el hipóromo La Rinconada El hipismo Es un deporte Y a Soprorin Es hipismo Mundo Hipico Es la revista Del pueblo venezolano Líder en pronósticos Con el original Speak Rating En los retrospectos Traqueos Estadísticas Rendimiento Por puesto de pistas Retrospectos generales Noticias Y opiniones De sus lectores Mundo Hipico La revista Que pega y se crece En el hipismo Venezolano Bajo los pronósticos Del rey de las líneas José Luis D'Angelo Durán Mundo Hipico En su kiosco De confianza Es la revista Líder Del grupo Última Noticia Aracel Centauro Fortalece Su padrillera Ahora con la nueva Adquisición De Glory Ornorting El hijo De Tappi Tres veces Líder semental En Estados Unidos Por la ganadora Clásica Dress Rigilzol Que es la hija Del campeón Irlandés Galileo Además Incorporaron Nuevas yeguas Madres Como Graciela Mía Otra Melodía Y Water Star Aracel Centauro El Aras Que está mandando Dimensión Hipica Crece y Crece Pregunta Por los paquetes Publicitarios Que tenemos Para ti En radio Instagram Y Twitter Por nuestro correo Dimensionhipica Arroba Gmail Punto Com Presidente de la República Temporada Oficial Del 83 Partida La alargada Es bastante Pareja Y el caballo Tintoretto Con la velocidad Que lo caracteriza Viene a la delantera Lo persigue Por fuera La campeona Trinicarol Y por dentro Tajo Real Avanza Yorki Para el cuarto Para el quinto Comis Con Ristre Queda creyente En el último lugar Tintoretto Está dominando El clásico Presidente de la República Temporada Oficial Del año 1983 La campeona Trinicarol Corre muy bien Colocada En el segundo En el tercero Anda Tajo Real Cuarto Ristre Quinta Comis Sexto Yorki Último Cerellante En 25 Exactos Los primeros 400 Pasan por primera vez Frente a las tribunas Y el público Recibe a los ejemplares Con una tremenda Ovasión Tintoretto Dominando El clásico Presidente de la República De la temporada Oficial Del año 1983 La campeona Trinicarol Luce muy bien Colocada En el segundo Y Tajo Real En el tercero Ristre Pegado a la baranda Interior Anda cuarto En el quinto Corre La yegua Comis Penúltimo Chorki Y último Cerellante Cuando van a la recta De enfrente La yegua Trinicarol Va contra El caballo Tintoretto Y Tajo Real Tercia en la lucha En buen avance Por la parte exterior De la pista Los 1200 En 1'16'3 Y ya domina La campeona Trinicarol El clásico Presidente de la República Pero Tajo Real Se le coloca Al costado Y le está dando pelea Tintoretto Quedó tercero El caballo Ristre Anda cuarto Y luego muy lejos Corre Incomis Chorki Y el ejemplar Cerellante Trinicarol Peleando con Tajo Real Tajo Real Por fuera Trinicarol Por dentro Domina el caballo Tajo Real Trinicarol Queda segunda Ristre Pasa al tercero Y Tintoretto Se quedó en el cuarto En el quinto Muy lejos Viene avanzando Comis Con Yorki Tajo Real Dominando El clásico Presidente de la República Del año 1983 La milla En 1'41'1 Entran en la recta final Y Tajo Real Está dominando El clásico Aunque Trinicarol Vuelve a la pelea Y Ristre Viene fuerte También en la final Tajo Real Dominando Vuelve la campeona Trinicarol Por fuera Y Ristre Viene por dentro En la final Tajo Real Domina Ristre Corre mucho Y vuelve Trinicarol Por fuera Ristre Por dentro Pasando con El ejemplar Trinicarol Vuelve Trinicarol Por fuera Ganó Trinicarol Con Ristre Tercero Tajo Real Cuarto York Y quinta Comís Luego Crellante Y último Tintoretto Bueno Continuamos Nuestro programa Dimensión Hípica Con este invitado Especial De lujo El señor Giovanni Contini Entrenador Campeón Ganador clásico Y bueno Además que es padre De Miguel Contini A quien le tengo Una gran Alta estima A Mike Que siempre me dice Ñoñito Daniel Pérez Me decía Ñoño Y él me dice Ñoñito Un gran abrazo A Miguel Contini Bueno señor Giovanni Continuamos hablando Sobre su carrera Y hablando de tantos años De triunfos Aquí en la rinconada ¿Cuál fue su mayor emoción? ¿Qué es lo que más recuerda De esas emociones Aquí en la rinconada? Bueno Indudablemente Que la La primera victoria De uno Es una gran emoción Que a uno No se le olvida Pero de las carreras Importantes Que yo recuerdo En mi vida Que me han dado Mucha emoción Es una carrera Que corrió la yegua Trinicarol En el clásico Presidente de la República Donde ella se gana Hasta Jorreal Y a Ristre Indudablemente Una carrera Súper emocionante No apta Para Cardíaco Bueno Dicen que es la mejor Carrera De muchísimos años Cuidado si no es la mejor De todos los tiempos Que muchos La calibran así ¿No? Sí Indudablemente Yo que entrenaba La yegua Si perdía Esa carrera El único culpable Hubiera sido yo Porque yo presenté La yegua En esa oportunidad Con 14 15 kilos De más ¿No? ¿La consentió mucho? Consentida Y entonces Confiado En que íbamos A ganar esa carrera Lo hice así Y en Moreira En los 500 Yo vi que la yegua Estaba perdida Ya había Cedido un poco La punta Y se vino con Ristre La pasó Tajo Ria La pasó Y después viene Ristro Cazando la carrera Sin embargo Moreira La yegua No corría Por la baranda La yegua Corría por tercera Cuarta línea Porque tenía Cierto temor De correr Al lado de la baranda La yegua Entonces Moreira Logró sacar la yegua Pues venía por dentro Ella Logró sacarla Para afuera La sacó En cuarta Quinta línea Y la yegua Cambió La yegua Entró en la recta Hizo su cambio De mano Volvió O sea Reaccionó Como lo que ella era Y Tuvimos ese Ese gran final Que fue Ristre Tajo Rial Y ella Que ganó En la raya Si Una carrera memorable Usted le daba Instrucciones A Balsamino Moreira Cuando montaba A Andrini Caro No Él me daba Mis instrucciones Nunca le dijo Nada A Moreira Corre Me la llevo así Pero en la semana Si hablábamos Y combinábamos Intercambiábamos Opiniones Pero Moreira Y Era un yoke Una superestrella Que no había Que decirle nada Él sabía Lo que tenía Que hacer Y sobre todo Me hacía El peso Me hacía 50 kilos Donde ella Tenía que correr Con 52 Pero como Como llegan Hacían 50 kilos Y esos kilos Significaba mucho En esa época Eran Dos Tres Cuerpos Si Conversando con El entrenador Giovanni Contini Señor Giovanni Añora Ese hipismo Que usted vivió Ese hipismo De grandes caballos Ese hipismo Donde estaba Por encima La pasión El romanticismo El cuido Del caballo Indudablemente Que si Medina Yo pienso Que todo el mundo Añora Ese hipismo De oro Que nosotros Vivimos Esa Como se dice Calidad De hipismo Con caballos No sé Más Consistente En que consiste Todo esto No sé Si hay alimentación Que había antes Superior Pero la calidad De los caballos Eran Más nutridas Las carreras Eran carreras De 10 12 14 Caballos Y Escoger un ganador En esa carrera Tan pareja Era más difícil Ahorita no Ahorita con Menos caballos Son más fáciles De escoger La carrera De manera que Si Si Anoro Lo que fue Ese hipismo Que yo Disfruté Y que gracias a Dios Viví Como muchísima gente Vivió En este No se arrepiente De dedicarle tantos años Al hipismo venezolano No Al contrario Gracias al hipismo Yo tengo Lo que tengo Se lo debo al hipismo Y lo que El hipismo Ha significado Para mí Es todo Todo mi Mi bienestar Mi Mi estatus Todas las cosas Buenas Que yo tengo Y se lo debo Gracias a Dios Al hipismo Mire señor Giovanni Ahora no se ve En la revista La familia Contini El apellido Contini Entrenando Se retiró Miguel Contini Una sensible baja También para el espectáculo Por su buena Buena trayectoria Que tuvo May Aquí en el hipismo Venezolano Usted se retiró Joven Con 52 años Miguel también Se acaba de retirar Aunque él me dijo Que era momentáneo Pero se retiró Joven también ¿Qué nos puede decir Sobre eso? Bueno mira Son decisiones Que uno toma En la vida Y bueno Yo tengo Como padre En esto que veo En nuestro hipismo Ahorita lo apoyo Le digo Que tiene todas las razones Porque los premios Ahorita no le alcanzan Para comprarse uno Nada Ni siquiera Para ir a un restaurante Yo los fines de semana En mi carrera No había uno Que no llevaba A mi familia A uno de los mejores Restaurantes Y comíamos bien No me daba el lujo De tener Todo lo que quisiera Pero hoy en día Es más difícil De manera que Él Debido a eso Más que todo Quiere incursionar En otro En otro hipódromo Para ver Porque él es muy capaz Indudablemente Que como profesional Miguel Demostró Una gran capacidad De hecho Fue ganador De estadística Cosa que no logró El papá Aunque yo logré Una nada más Que por Por dinero ganado No por carrera Miguel ganó dos Y le quitaron Una Mal quitada Por cierto Pues le empató Y después subieron A Lo pasaron Para el segundo lugar De manera que Él como profesional Ganó todas las carreras Ganó estadísticas Lo hizo muy bien Gracias a Dios Lo hizo bien Y yo Estoy muy contento Con la actuación De él ¿Le costó mucho a usted Darle consejos a Miguel A la hora de entrenar caballo? ¿Asimiló todo Todo lo que usted le dijo? Bueno Indudablemente Que él Tenía su estilo Su propio estilo Puesto que Aparte de haber aprendido Conmigo Aquí en Venezuela Él estuvo En Estados Unidos En Kentucky Al lado de Unos entrenadores O al lado De unos veterinarios De manera que Su ¿Cómo se llama? Su capacidad O su aprendizaje Fue Fue bastante bueno Y sí compartía Alguna cosa Que él Me consultaba Y con mucho gusto Lo hacíamos Lo revisábamos Lo analizábamos Y estuvimos bien Chévere Todo marchaba bien Así es La dinastía Contini Bueno señor Giovanni Usted ya me habló Que los mejores jinetes Para usted Han sido Balsamino Moreira Y Gustavo Ávila ¿Y a quién tiene la lista En el renglón de entrenadores? Bueno Indudablemente El número uno Mila Ciade Después como entrenador Nacional Tengo el número uno Domingo Noguera Mora Y bueno Con esos dos Creo que ¿Cómo se llama? Me expresó bastante De lo que significó Para el limpismo Esos entrenadores Como ejemplo Y como capacidad Que tenían De entrenar Un pura sangre ¿Y el mejor caballo Señor Giovanni? Indudablemente El tren y carro Sí No El mejor El mejor ejemplar El tren y carro Como yeba Como caballo Y Bueno Gracias al tren y carro Así es Que por cierto Señor Giovanni Aquellos tiempos Ganar un Simón Bolívar Era como Comprase un apartamento Prácticamente ¿No? Bueno Prácticamente Yo compré Mi casa Después Compré los muebles Y ahí Gracias a Trinicalo Cuando corría Le decía A mi señora Que para descansé Anda Cómprate Lo que tú quieras Que Trinicalo Dio todo Paga todo Que bueno Mire Soy Giovanni Ahora que Usted no se aleja Del hipismo venezolano Vemos que tiene aquí Trabajando En una farmacia Aquí en el hipóromo La Rinconada Con su hijo Es difícil Apartarse del hipismo Cuéntame Que está haciendo Actualmente Giovanni Contini Bueno Todos menos Trabajar Porque Yo vengo aquí En este negocio Que tiene Mi hijo El hermano Miguel Muzú Que le dice Muzú Se llama Giovanni Y Que distribuye alimentos Distribuye medicina Y lo que hago Es distraerme Tener contacto Con muchos amigos Que yo tengo En el hipismo Y bueno La paso muy bien Muy agradable Paso mediodía aquí Feliz Y después En la tarde Me dedico a mis nietos Que también me hacen muy feliz Que bueno Y pero está pendiente De las carreras actualmente En la Rinconada So Giovanni De los clásicos De los clásicos Si Pero generalmente Cuando me dan algún caballo Aquí Que vienen muchos entrenadores A visitarnos Hago un cuadrito Y eso es lo que Me ha mantenido Activo Oyendo A ver Alguna vez Las carreras Por sábado O un domingo Alguna sugerencia Señor Giovanni Usted de una De una gran trayectoria En el hipismo venezolano Leyenda Del hipismo venezolano Don Giovanni Contini Alguna sugerencia Para las autoridades Hay que puede mejorar Sobre el hipismo Actualmente Sabemos de la crisis Que está viviendo Nuestro país El hipismo no escapa de ello Hay crisis también En el hipismo Y ¿Cuál tiene alguna sugerencia Para las autoridades Cómo podemos Nosotros Mejorar Y salvar Nuestra actividad hip Por supuesto Tengo mi Mi criterio De que El hipismo De nosotros Está Como tú dices Atravesando un momento Como lo estamos Atravesando Todo en el país Pero Se pueden Lograr muchas cosas Y si existe El deseo De hacerlo Más todavía Pienso que Al hipismo Le falta Publicidad Le falta La Comunicación Con el Aficionado Que no lo atiene Por ningún lado Apenas se oye Alguna cosa Por radio Como este programa De resto En la prensa Cero Algún Periódico Si también ¿Cómo se llama? Expresa El hipismo Pero Pienso que le hace falta Más publicidad Y Que Hay una cosa Que yo me Podría referir A la autoridad Hípica Es que Se implanta Una escuela Para nosotros Transmitirle Los entrenadores Como yo Pues Belardi Que está activo Julia Yala Que también Está vivo Y bueno Poderle transmitir A esos Futuros entrenadores Algunos conocimientos Que uno tiene Sobre todo Esa escuela De Mila O la de Domingo Novera De que Han sido Entrenadores Con Sistemas de trabajo Muy exitosos Pero que Uno no se lo puede Transmitir a ellos Porque los entrenadores Que yo he visto Que se han graduado No tienen Escuelas Así como La que tuvimos Nosotros Y de manera Que si me gustaría Que la autoridad Intervinieran En alguna forma De que se le Transmita Con esto Yo lo haría Con mucho gusto Hasta incluso A don Oren De transmitirle Mis conocimientos A todas esas futuras Generaciones De entrenadores Y con los Jokies Igualito Igualito Una escuela De Jokies Una escuela De entrenadores Si me gustaría O por lo menos También unas charlas Para escuchar Las vivencias Y algún tema Específico Con cualquier ejemplar Correcto Eso sería Complementarlo De una manera Muy Útil Para las futuras Generaciones Del Ipime Así es Bueno señor Giovanni Muchísimas gracias Por estar aquí En Dimensión Hípica Muy contento De verdad Tenía tiempo ya Para hacer una entrevista Gracias a Miguel Contini A May A quien le deseo La mejor de la suerte Mucha salud Y Muchísimas gracias Por aceptar la invitación Esta entrevista Queda para la historia Usted A quien yo le tengo Un gran respeto Y una gran admiración Bueno Tantos ejemplares Que usted entrenó Pero una gran categoría Bueno yo Yo estaba muy chamo Pero siempre Lo seguí Lo leí Y lo ligué bastante Cuando Bueno me recuerdo Apple Dancer Tenía otros ejemplares Buenos también Usted Aquí en el Dipónomo La Rincona Bueno su despedida Señor Giovanni Muchísimas gracias Por estar aquí En Dimensión Hípica No gracias a ti Ñoño Así como te dice Miguelito Ñoñito Ñoñito Y muchas gracias Por invitarme A tu programa Y que tengan Mucha suerte Los oyentes De este programa A la hora de elaborar Sus combinaciones De cinco y seis Y espero que esta entrevista Haya sido de su agrado Bueno Muchísimas gracias pues El entrenador Giovanni Contini Leyenda Del hipismo venezolano En nuestro programa Dimensión Hípica Con esta información Nosotros vamos a publicidad Y regresaré A Soprorrin Le hace un llamado A los propietarios Para que paguen Puntualmente La cuota mensual Con la única finalidad De cumplir Con los compromisos Laborales De los caballerizos Las personas vitales Que cuidan Su ejemplar Pura sangre De carrera El pago Oportuno Garantiza La continuidad Del espectáculo En el hipóromo La rinconada El hipismo Es un deporte Y A Soprorrin Es hipismo Aracel Centauro Fortalece Su padrillera Ahora Con la nueva Adquisición De Glory Ornorting El hijo De Tappic Tres veces Líder semental En Estados Unidos Por la ganadora Clásica Dress Rigilzol Que es la hija Del campeón Irlandés Galileo Además Incorporaron Nuevas yeguas Madres Como Graciela Mía Otra Melodía Y Water Star Aracel Centauro El Aras Que está mandando Mundo Hípico Es la revista Del pueblo venezolano Líder en pronósticos Con el original Speed Rating En los retrospectos Traqueos Estadísticas Rendimiento Por puesto de pistas Retrospectos Generales Noticias Y opiniones De sus lectores Mundo Hípico La revista Que pega y se crece En el hipismo Venezolano Bajo los pronósticos Del rey de las líneas José Luis D'Angelo Durán Mundo Hípico En su piosco De confianza Es la revista Líder Del grupo Última Noticia Dimensión Hípica Dimensión Hípica Bonita Bonita Y el triple Coronado Osar Legend La Primavera También se hace sentir Con su padrillo estelar Chang Plain 84% De sus hijos Son ganadores Y con triunfos clásicos Visite Su valiosa página web www.araslaprimavera.com La Primavera El Aras De la Nueva Era Presidente de la República Partida La alargada es bastante pareja Por la parte central de la cancha Viene Tres Diablos Ataca ahora por dentro Tiorregulo Con el caballo Sindabad Está quedándose en el cuarto puesto Tiocheo Viene a ser Rolet Para el quinto Para el sexto Indudable Con la yegua tan bonita Y el caballo De Horst Por dentro Se queda en el último lugar Domina Tres Diablos El clásico Presidente de la República En 22 Cuatro quintos Un tren suicida De carrera Para esta distancia De 2400 metros Tiorregulo Conserva el segundo Sindabad Anda Tercero Cuarto Tiocheo Quinto Zer Rolet Sexto Indudable Séptimo De Horst Octavo Y última La yegua tan bonita Tres Diablos Tiorregulo Sigue segundo Continúa Sindabad En el tercero Permanece cuarto Tiocheo Zer Rolet Ataca por fuera Para el quinto Luego corre Indudable De Horst Y sigue última La yegua tan bonita En 1 12-3 Los 1200 metros Está Tres Diablos Adelante Pero Sindabad Desplaza por la parte exterior Y pasa ya Sindabad A la delantera Desde el fondo Mejora mucho El caballo De Horst Y viene al segundo Tres Diablos Quedó en el tercero Tiocheo Cuarto Quinto Tiorregulo Mejoran mucho También los ejemplares De Horst Indudable Y la yegua tan bonita Está dominando Sindabad El clásico Presidente De la república Allá viene avanzando El caballo de Horst Por dentro Y Tiocheo Con tan bonita Por fuera Cuando están ya entrando En la recta final Sindabad Adelante Tendrá que contener El avance De Tiocheo Y de la yegua Tan bonita Y también del caballo De Horst Tan bonita Desplaza Con el jinete Douglas Valiente Y tan bonita Está sorprendiendo En el clásico Presidente De la república Del 86 Los 2000 metros En 273 Tan bonita Sola en la punta Con el jinete Douglas Valiente Les gana Tan bonita El clásico Presidente De la república Ganó Tan bonita Segundo Sindabad Tercero Tiocheo Cuarto Indudable Quinto De Horst Sexto Cerrone Séptimo El caballo Tiorregulo Bueno Ahí tiene pues La narración Histórica De Virgilio Cristian De Can Ali Can Que por cierto Forma parte De la gran historia De Giovanni Contini Fue que le dio La tarjetita Al Museo Ciudad Recomendando A Giovanni Contini Como aprendiz Entrenador Ahí tienen la historia Giovanni Contini Muchísimas gracias A Giovanni Al señor Giovanni Contini Por aceptar nuestra invitación Bueno Por aquí han pasado Grandes entrenadores Grandes jinetes Grandes personalidades De la hípica Venezolana Y uno de ellos Es Giovanni Contini El entrenador Ganador Más de mil Creo que son Mil doscientas Diecisiete Carreras En el hipismo Venezolano Logró Giovanni Contini Con esas grandes Yeguas Como Trini Carol Tan bonita Investi Girl El gorgo Que ganó El clásico Simón Bolívar Bueno Otros ejemplares Más De Giovanni Contini Hoy El retirado Don Giovanni Y se la pasé En el hipólogo Que ya tiene una farmacia Quina Con su hijo El popular Musiu Que es del mismo nombre Giovanni Contini Y están allí cerca Ahí en el sector De la caballería En el hipólogo La rincona Por cierto Que vi ayer A Rafael Rodríguez Morales Recuerden ustedes A Rafael Rodríguez Morales El jinete El llanero Vamos a decir Lo entrevistamos también Aquí en Dimensión Hípica Buen jinete Y además que ganó Varias carreras Rafael Rodríguez Morales Que también hizo Junta con Giovanni Contini De verdad que Muchas gracias También Quiero agradecer A Miguel Contini A Mai El entrenador El hijo de Giovanni Contini Que Nos sirvió de puente Para hablar con su papá Un abrazo a Mai A Miguel Contini Siempre En contacto con él Y le tengo un gran aprecio A Miguel Contini Que por cierto Siempre se la pasaba Con Daniel Pérez Mi gran amigo Que en paz descanse Y los tres Siempre echamos broma En las caballerizas Un abrazo Para Miguel Contini Bueno muchísimas gracias Por toda la sintonía Bueno por todos los mensajes Que hemos recibido Por las redes sociales Por el teléfono Amigos que nos están llamando Que están sintonizando El programa La entrevista A Giovanni Contini Gracias de verdad Muchísimas gracias Es Dimensión Hípica Siempre apoyando Al deporte hípico Recuerden El único programa Radial en Venezuela Que le dedica Dos horas consecutivas Al hipismo venezolano De 6 a 7 Dimensión Hípica Pronóstico Y de 7 a 8 Dimensión Hípica Apoyando Al deporte hípico Muchísimas gracias Nuestro programa Hoy fue una presentación Publicitaria De Aras El Centauro El Centauro El Centauro El Aras Que está mandando A Soprorin El hipismo Es un deporte Y A Soprorin Es hipismo Mundo hípico La revista Del grupo Última noticia Bajo los pronósticos De José Luis De Ángelo Durán Los miércoles En la Gran Caraca Y los jueves En el ámbito nacional Y Aras En la Primavera El Aras De la Nueva Era Porque de la Primavera Son 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 de Carrera Presentaron Nuestro programa Hoy Dimensión Hípica Por Radio Sintonía 1420 AM Se cuidan Muchísimas gracias Por toda la sintonía Y el próximo domingo Que estoy de cumpleaños Por cierto El próximo domingo Luis Guillermo Así que estaremos Pero estaremos aquí De cumpleaños Pero estaremos aquí Tempranero Compartiendo con todos ustedes Siempre tratando De orientarles A ustedes De la mejor manera Informando Y dar a conocer Lo positivo De nuestro hipismo Que vale oro Nuestro hipismo venezolano Un gran abrazo Y será hasta el próximo domingo Sintonía 1420 AM Presentó Dimensión Hípica De la mejor manera De la mejor manera De la mejor manera Gracias.